Desde el 2008 hasta... ¿cuánto? ¿2016? Sí, hasta el 2016, ¿no? 2015, siete ediciones del Festival Internacional de Hip Hop de Malabo. Uno por mil largo, para algo tan llamativo. Pero en fin, siete ediciones de un festival en el que en ninguna edición, si mal no me equivoco, como he visto a ninguno de los ministerios de este país, apoyar. Me gustaría saber cuál ha sido tu conclusión de esas siete ediciones. ¿Qué es lo que te gustó de esos festivales? ¿Qué es lo que no te gustó? En fin, algo que a nosotros nos llenaría. Ok, bueno, de las siete ediciones, recordar que primero quiero agradecer a esos dos centros culturales porque ellos han permitido un desarrollo y una superación de los artistas. Porque si no fuera por esas ediciones, muchos artistas actuales que conocemos en Guinea no serían artistas. Vale, de los pocos que habían antes. Pero hay muchos que a través de las influencias de los conciertos, ¿eh? A través de ese momento de ver a raperos guineanos en un escenario más o menos con sonido y que rapeen, ¿eh? Al lado de otros raperos que salen de España, de Gabón, de Camerún. O sea, dio un cambio de la percepción de la música. Y quiero agradecer esa parte. Y esto ha influenciado, ¿eh? Nos ha permitido, la generación de los raperos que empezaron a hacer rap, rap, rap real desde los 2005 ahí, les ha permitido alcanzar un nivel de madurez en la escritura y en el estilo que ha hecho que lleguen a ser artistas propios, con una identidad propia, con un estilo propio. Y a nivel profesional a tener un nombre identificado. Ese era el objetivo del festival. Hacer que esos chavales que estaban ahí, que estaban en bachillerato y tal, puedan tener la madurez, la escritura y afrontar al público, llenar de ganas al público. Después, los lados negativos, sabemos que, bueno, los cachés nunca han sido equilibrados, ¿no? En el momento de remunerar a los artistas guineanos. Esto pasa en todos los lados, tanto en la parte de las cooperaciones y de los propios guineanos que organizan eventos. Siempre cuando un guineano tiene que actuar, le dan un caché muy debajo de lo que es el valor del artista. Es eso. Pero yo creo que realmente, para decir la verdad, han contribuido mucho. Pero después, últimamente, las relaciones artista-urbano-centros culturales-festival se deterioraron, porque también las administraciones cambiaron, las responsabilidades cambiaron. Había gente que tenía poco interés en meter, trabajar, trabajar en el proyecto. ¿Crees que ese ha sido el principal motivo por el cual se ha dejado de organizar? Es la financiación también. Era un problema de dinero, porque, al parecer, ya no había fondos para mover este festival. Sabes que era un festival gigante. Hemos atraído a muchos raperos de talla de España. Casi la mayor parte de los grandes raperos españoles vinieron a Guinea, y otros raperos de la subregión también. Así que costaba mucho dinero. Sabemos lo que cobran esta gente por un show, por ejemplo, en España, a unos 30.000, 12.000, 15.000 euros. ¿Entiendes? Bueno, nosotros, ahí vino un poco el declive, más el cambio de administraciones y el poco interés también, el poco interés que ponía nuestro ministerio tutor. Oh, no había mucho apoyo. Las empresas, usted sabe que cuando la actividad económica también empezó a ralentizar, los patrocinadores también se estaban desmarcando, o sea, saliendo del apoyo que daban. ¿Crees que sería bueno hacer una reorganización, incluyendo, aparte de hip-hop, una música más comercial para hacer un festival muchísimo más grande todavía? Bueno, yo creo que actualmente no es una cuestión de hacerlo comercial. Lo que toca ahora es educar al consumidor guineano, porque, ¿sabes? La esencia de la música se ha vulgarizado tanto que ya no sabemos quién es el cantante. Los medios de la tecnología han facilitado tanto eso que alguien puede tener un ordenador, hacer un falso canto y arreglarlo después, decir que ya es demasiado bueno. Era esto la particularidad del festival. Había otros raperos que estaban en ese tiempo, tenían fama y tal, todo. Un grupo como Eco Style, Busumen Records, pero nunca han participado al festival Malaboy Hip Hop. Yo no sé por qué, ¿entiendes? Hay que mirar ese aspecto, ¿entiendes? No es que yo desvalorice el trabajo de los demás, es que cada uno estaba en su campo e intentábamos dar, o sea, lo que podíamos dar, el talento que podíamos dar y en ese tiempo éramos una generación un poco reivindicativa, ¿entiendes? Había hermanos que traían, como un Arkel y Pana, traían solamente hits, 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 ¿entiendes? Pero en la actualidad, ves que de la noche a la mañana, hay un tío que sale, te hace un tema, boom. Te lo pone en SoundClub o en YouTube, ya tiene un montón de followers. Pero lo que tenemos que mirar es que realmente sabemos lo que es artista, qué consumimos, qué es lo que queremos alcanzar. Porque a pesar de todo lo que hagan los americanos, de todos los efectos que pongan los americanos, pero si vives un live de un show, si vives un live de un show de un artista de Estados Unidos, es que es de otra dimensión, ¿entiendes? Es lo que yo quiero sugerir a los hermanos que están en el game, que están trabajando ahora, que son muy famosos y tal, de que tenemos una obligación social y moral con nuestra generación. Nosotros no somos mayores todavía. En el rap guineano, tú no tienes gente que tiene 40 años, ni 39 años. En el rap guineano que yo conozco, los raperos que yo conozco, Negro Bay, Jaimin, CHB, toda esa gente, hay gente, no han llegado a los 37 años, tío. Significa que somos casi la misma generación, todos. Solo que hay algunos que llegaron más temprano que los demás y pusieron su granito de arena. Y esta equivocación que tenemos, que estamos sembrando en el game, es lo que hace que también nos den el caché inmerecido que tenemos. Porque, fíjate, tú haces una actuación, tú estás haciendo un directo en playback, tú piensas que te van a pagar cuánto. Una persona que trae un equipo, que se preocupa por el sonido que va a trabajar, que le van a dar, que tiene un técnico y que tiene un representante, por ejemplo, tiene un DJ, tío, tú me le vas a dar un 200.000, ¿entiendes? Es un trabajo de muchas horas, son muchas cosas, ¿entiendes? Y debe haber algunas normas y reglas que definan qué es lo que es realmente el artista, yo creo, en el panorama actual. A partir del 2010, lo que es la presencia de HLZeroCat y Coach The Ring empiezan a desaparecer. ¿Qué es lo que pasó para que no se volviera a escuchar algo de HL o que HL no volviera a llamar, o que Coach The Ring no volviera a publicar canciones como las que hacían en ese momento? Tú sabes que en cada grupo hay unos líderes, ¿no? Que hacen que si se tiene que promocionar algo o impulsar algo, esa persona tiene que estar ahí para darle caña. Yo tenía obligaciones de estudio, ¿me entiendes? Tenía que estudiar para garantizar un poco mi futuro. Sabemos que la música no da de comer, y sobre todo en esos tiempos. Ya había terminado mi secundaria y tal, tenía que hacer una formación para tener un empleo. Y después salí de esta ciudad, me fui a otra ciudad. Esto también era como un desafío para mí. Llegué a Bata, porque ahí hice mi formación. Llegué a Bata y encontré que había también un movimiento muy activo, y desde ahí empecé también a conocer a otra gente, a otra gente como S. Frank, como Malical, Enco R. V. Largos, Verso Rotos Quad, y un montón de grupos más, ¿entiendes? Desde ahí, pues, empecé también a frecuentar lugares donde había movimiento de cultura urbana, ¿entiendes? El Centro Cultural Español era un centro donde había siempre jóvenes y tal, y me involucré en el movimiento. Había un proyecto ahí que se llamaba African Hip Hop, no, Panorama Show, que existía ya desde hacía muchos años, pero que se había dejado, pues, volví a retomarlo un poco con otros colegas ahí, y empezamos a fomentar un poco más de creatividad artística. Ya después, a pesar de los viajes también, de conciertos y todas esas cosas, creé un concepto con un hermanito que se llama DJ Ho, creamos un concepto, se me olvida, en la playa de la cooperación. Sí. Sí, desde ahí. Cuando fuisteis andando con el camión ese. Ya, estamos ahí. Pues, esta playa la gente no la frecuentaba, o sea, era un sitio calmado y tal, y aprovechamos este espacio, tuvimos el apoyo de Martínez Hermanos, de Didi, había un local en zona, en frente de Makassi, había un local ahí también que nos apoyaba, y nuestro hermano mayor, Nene Bantu, también estuvo con nosotros ahí. Era un movimiento para dar, o sea, para dar un poco de visibilidad al game, y sea, ocio saludable, ¿entiendes? Sabes que, bueno, hay mucha gente que no quiere hacer deporte, pero quiere coger el mic, cuando coges el mic, puedes rapear tus sudas y tal, te sientes bien después, ¿entiendes? Es ocio saludable. Martínez Hermanos nos suministraba bebidas, tanto alcohólicas como refrescos, nosotros no teníamos dinero para pagar a los participantes, cogíamos tres tías, montábamos un chiringuito ahí con parasoles, las chicas llevaban indumentales de Martínez Hermanos, y cuando los colegas vienen, la gente que venía para bañarse, empiezan a comprar, comprar, y la pasta que sacábamos, dábamos, tíos, coja ese 10 mil, coja ese 15 mil para pagar taxi, ¿entiendes? Y después, pues, empecé, después empecé a trabajar en mi primera mixtape, que era Menelope, en ese tiempo, empecé a trabajar esta mixtape, pues, es cuando... Vemos que, a pesar de que tu nombre no seguía destacando en la escena, estuviste trabajando. Claro, pues, mi nombre... Una cosa, hacemos hip-hop, ¿vale? El hip-hop tiene una letra reivindicativa. Sí. Hemos podido escuchar algunas canciones tuyas, Guinea, Un Pequeño País, Big Yard, y algunas canciones más, ¿no? Esas son unas de las últimas canciones que has publicado. A mí me gustaría que me des una opinión tuya acerca de lo que es el país, la situación socioeconómica del país. La situación socioeconómica. Sí. Bueno, yo diría que lo que pasa actualmente en Guinea es de lo esperado en muchos países que dependen de una sola fuente de ingresos, ¿entiendes? Ya que sabemos que el petróleo es el único ingreso de tesorería que tenemos. El mayor, 80% de nuestro dinero sale del petróleo. Y, ¿qué pasa? Cuando esos ingresos entran, muchos de los jóvenes que han estudiado, por ejemplo, que se han formado desde los años 2000 y tal, han optado por carreras que no son muy representativas a nivel de la diversificación, ¿entiendes? Y también, como teníamos el país que estaba en un proceso de desarrollo, hemos gastado mucho dinero, son las causas del declive. Ahora también hay que saber que Guinea es un país particular, donde la gente hace sus cosas y no esperan la opinión de los demás, ¿entiendes? Pero yo creo que son aspectos que se tienen que ya empezar a sacar de la mente. Tenemos que ponernos las pilas, los jóvenes, decir que el diploma no hace al nombre, si es solamente un paso que te forma mentalmente y que solidifica tus conocimientos. Hay que ser atrevido y creativo, ¿entiendes? Es la única manera de superar la crisis. Pero yo creo que nosotros vivimos en la crisis desde que nacimos en Guinea, ¿entiendes? Somos todos pobres, hemos crecido pobres y en la actualidad, alguien que te diga que tiene un buga y que no ha comido arroz blanco con banana o con no sé qué, no creo que haya en Guinea, ¿entiendes? Solo que, bueno, tenemos que ponernos las pilas y tener agallas de decir cosas, ¿entiendes? ¿Alguna vez has sufrido, como lo sufrió Jaimil, alguna cosa de la policía o alguna cosa por hacer tu música o por servir alguna letra comunicativa? No, no. ¿Sabes qué? Yo creo que mi manera de hacer música, yo creo que cada artista se define por una visión, una visión y una misión. de hecho, yo soy más de aconsejar, mi música es más de consejo que de tutear, mostrar el dedo, aunque en algunos temas intento entrar en ese aspecto, pero yo soy más de aconsejar, porque a través del consejo se puede llegar a un sitio. Bueno, se sabe que también hay momentos en que estás en casa, puedes tener un enfrentamiento con tu hermano y os cogeis de las ropas para pelearos y tal. Así también se expresan los artistas. Hay momentos en que sientes que hay una situación y vives una cierta situación y no, es que estás muy agotado, estás como ahorcado, hace falta desahogarte, como lo hizo Jaimín, como lo han hecho muchos artistas guineanos, Gesta Zogénin, Negro Bay, hasta yo he hecho unos temas que son muy rendificativos, solo que, bueno, ¿sabes? Soy más de... Últimamente no estaba muy concentrado en mi música, porque soy más un artista de contacto que un artista de audio. De hecho, me gusta más el show que grabar, ¿entiendes? Soy más de show que grabar, por eso hay mucha gente que no me conoce porque yo no estoy ahí para estar unas cinco horas grabando un tema que es lo que la gente va a pensar, estoy más para transmitir energías, tío, es lo que me hace sentir más guay. Ya.